Instancias del gobierno estatal elaboran un distintivo de seguridad sanitaria para la llamada nueva normalidad, posterior a la contingencia de COVID-19 que en Hidalgo está calculada para después de junio. Asimismo, se contempla la creación de protocolos para regresar a las actividades económicas, informaron los secretarios Eduardo Baños Gómez de Turismo y de Desarrollo Económico Sergio Vargas Tellez. En tanto, el titular de la SEDECO informó que más de 750 negocios se han adherido a la plataforma Consume Hidalgo, desde la cual venden y ofrecen productos y servicios en 53 municipios. 80% de los comercios participantes cuentan con servicio a domicilio, indicó. De esos negocios dependen 11.000 empleos y son principalmente familiares. Los comercios participantes han aumentado sus ventas en un 40%, aseveró Vargas Tellez. Añadió que a tres semanas del lanzamiento de esa herramienta digital, los sectores más interesados en participar son abarrotes, restaurantes, fondas, ferreterías y farmacias. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.